Pato, lamentablemente te tocó como a tantos piquenses, ¿no? Sí, ya la segunda vez en otro departamento donde me habían afanado, robado, perdón, en el primero, en el de adelante. Y bueno, recién justo mi patrón había venido a buscar unos papeles de LG. Yo no estaba, estaba en el club y bueno, vio que estaba la presión al levantar y la luz de la habitación prendida. Bueno, cosa que nunca dejo y bueno, me llamó y vine y bueno, me encontré con que habían entrado. O sea, no es la primera vez, es la segunda y en este mismo complejo solo que vivías en otro departamento. Sí, vivía en el de adelante. El año pasado recuerdo también que cuando estaban los chicos de Buenos Aires que habían venido a jugar al club, en un momento también fue que fue en el del medio y bueno, ahora en el último también. Parece muy seguro de afuera, tiene un portón, una reja, está cerrado, ¿no? Sí, sí, el aspecto es seguro, pero como no hay gente en todo el día, hay una chica estudiante adelante y en el medio hay un chico también laburador que estamos todo el día afuera. Por ahí, el que conoce o te ve dos o tres veces que sale de los movimientos, pasa esto, que por ahí han venido, no había nadie en ese momento, ni adentro del complejo, ni en la casa del lado, ni en el negocio que está delante. Y bueno, después tenés el baldeo del lado, viste... Cosas que ayudan a... Sí, no estás exento de que vivas en ningún lado y no te roben, pero bueno, por ahí en otro lado se hace o más difícil o más complicado, pero bueno. ¿Qué te llevaron, Pato? Mirá, en principio ahí estoy mirando, por lo que puedo ver, son dos bolsos con ropa, zapatillas, tres pares zapatillas que tenía ahí al costado de la cama, dos camperas que veo que tenía acá en la silla de la cocina, eso en principio, lo que es computadoras y plata que tengo guardada, bueno, hasta ahora no he revisado, pero bueno, por ahora no creo que falte. Vos no sos nacido acá, ¿no? No, no, yo soy de Obrien, un pueblo al lado de Junín, justamente uno de los bolsos me robaron, ayer había llegado de viaje, por el fin de largo me he ido a mi casa y bueno, ahí había zapatillas, campera de cuero, remeras, buzos... Pero digo, ¿la situación te hace pensar en irte, en volverte o no? ¿Estás bien y no? No, no, porque si bien fue un robo que a nadie le gusta, a nadie le gusta pasar por esto, bueno, lo bueno es que no he estado y me tocó a mí, hay gente por ahí que le ha tocado peor, que ha estado dentro de la casa y la han golpeado, pero en Pico, en Obrien, Junín, Buenos Aires, donde te vayas, pasa. Está bien, está bien. Pero nada, nada, pensar en irme no, lejos. Bueno, ¿qué más te robaron? Algo que por ahí, bueno, el dinero lo salvaste, los equipos... Sí, sí, porque en el anterior me lo habían robado, ahora lo escondí bien. ¿Cuánto te habían robado la otra vez? La anterior algo de 1.500 pesos, hace un año y pico. Y ahora ropa, mucha ropa, esa rotilla. Sí, sí, lo que es ropa, sí, bueno, el bolso ese completo había traído de viaje, más un bolso que había en el ropero, que se ve que, bueno, lo han llevado y, bueno, acá ves que me han dejado la zapatilla más vieja. ¿Eligieron bien, por lo menos? No, no, sí, por lo menos van a estar bien calzados. ¿Se soluciona esto o no? ¿Vos qué crees que esto va a seguir igual? Lo que pasa es que tenía que estar en el momento, o la policía tiene que estar en el momento del hecho, y si no, bueno, ahí tomaron las huellas, salvo que tengan un registro de alguien que esté por ahí con antecedentes, pero si no es muy difícil. ¿Te dijeron algo? Ahí tomaron huellas, me dijeron que, bueno, haga un raconto de las cosas que me faltan, que las anote, y que, bueno, las lleve a la comisaría con lujo de detalle para ver ellos si en algún lado las ve. Y para graficar el momento que vivimos, de acá se fueron volando a otro. Sí, porque ahí estaba un hombre que vive acá de terreno por medio, y vino al ver la policía y me dijo que justo él había traído, creo que a la hija al lado, y, bueno, vio que salían dos con mochila y se subieron una moto, y se fueron acá por la 31, y, bueno, justo recién con los agentes que estaban acá, lo llamaron un gente porque habían entrado acá en la 49 y la avenida también, con una hora de diferencia, así que no sé si serán los mismos, pero, bueno, justo se dio que se fueron para ese lado, vaya uno a saber. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor.